¡Cinco! ¡Esperen para desplegar! Hola Battle Royale ¡Gas acercándose a tu posición! ¡Te recomiendo moverse! Y parece el observatorio ¡Elimina a todos los objetivos de la zona! No lo voy a ganar ¡No he escuchado hablar! ¡Qué hijo de puta tan hater! jajaja Coño raja le tiró a mi hijo de puta No pues calle la perra triple hijo de puta Hasta gonorrea que dice que yo pues carechimba triple hijo de puta No pues hombre Alien te regla hijo de puta ¿Dónde está la gonorrea? Que siento que nos va a callar Enemigos en movimiento No, pues gonorrea calle No, venga a pesca lleno Tenga pesca lleno, espiro Roligo de la gran puta Come puta mierda, robo el parido Te maté Ay, queda uno, queda un rolo El compañero de pelotón ya está en el contacto Si sobrevive, se redesplegará Y nos calla... Y nos calla... Hola, chupacola Vuelve, chupacola Vuelve aquí, un momento Juggernaut, juggernaut No Que somos amigos, me malparido Vuelve, vuelve, vuelve A esa área le pegué un tiro en todo el paladar Vuelve, vuelve Te galió en los hombros, su puta Eso Es que tiró todo el paladar Ay, ya cae aquí, weón Están perdiendo en el resto Por aquí Tomalo Encontramos sacramiento de gran valor en los contenedores enemigos Asegurémoslo Compañero de pelotón redesplegando en la zona Mochila de blindaje Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura UAV aliado en posición Pero eso aquí se parece mucho a Priscian Tienen que completar los hombros, con un desastre Tienen que hacer la zona segura ¿Por qué? Tienen que hacer la zona segura Tienen que hacer la zona segura De esta zona segura ¿Qué? Tienen que hacer la zona segura Tienen que hacer la zona segura Fusil táctico aquí. Alarma que a usted le gusta, Anilo. A la de comida. Será que tumba de un tiro. Pudiste con una caja fuerte. Ahora aseguremos las demás. Calantando carga. Dos cajas fuertes abiertas. Aseguremos la última. Aseguremos. Dejadamos las cajas. Si lo necesitan. Es una malparidad caja. Es que se emplea la tranca. Mochila de blindaje marcada. Colocando carga Contrato completado Aseguramos todas las cajas fuertes Es donde hay una tiendita Los van de sellados Susil táctico aquí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde saca huevos? ¿Dónde? Venga para la tienda Creo que estoy parqueando huevos Hombre ¡P$$! Pero soy. ¿Voy tu táctico? ¡Porqueo en la lancha! Está bien. Así es elances Me faltan 500 palonfierros, ¿quién me colabora? Pierda animación aquí. Lo busqué por acá y lo encontré. Gracias amigo. El mejor. Estoy dentro del sexo y no lo dijo que falleció. Volvió a las raíces. Volvió a su hueco de rata, a su nido. A su estado natural. Podría jugarlo a Daniel, ¿o no? No, pero por eso como son. No, pero por eso como son de rata. Mira, mira, me murió, me murió. No sé. Sí, yo tengo wave. Cubrimang de cinco minutos. 2 minuticos. no voy a hacer unas cosas una recarga que tengo que hacer urgente ahhh me llenemos cual drog eso quiero ir gente UAV aliado en linea apóyase a la marca vayalo maric afirmativo buena night me dieron Nuestro UAV orbita el área en movimiento en movimiento alguien de nuestro pelotón encontró un sitio clandestino brindémosle cobertura hasta el objetivo Lucha Resusión Activa Sistema Trofi enemigo destruido Sistema Trofi enemigo destruido Sistema Trofi enemigo destruido La espalda, la espalda, la espalda C4 Ah, no, maldita Ah, puta Pero no, ese soldadito Soldadito de mierda Se redujeron los costos en la estación de suministros Detengo Enemigo entrando en el área Estoy bien, hagámoslo Me dieron Ya viene una entrega de armas Aquí hay una máscara antitaz Atentos, soldado El gato está abastando Me dieron Deberías dirigirte a la zona segura Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Atentos, malparidos Yo tampoco sé dónde es No sé dónde Tiene que cruzar este campo Aquí lo voy a alociar con el esmexper Se libera Se libera Se libera En el carro Alo, allá Ahí, ahí Por ahí viene Por ahí viene ¿Se lo vieron? Por ahí va Por ahí va Por ahí va San el carro San el carro No, no, no Ahí Así es Atentos 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 La derecha Que pasó Es que me perdí A Ahí está debajo Uy pero marica ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde le dieron? No sé, por allá arriba No sé si no saben más Ya lo vi, ya lo vi Ahí lo vi, ahí lo vi Espere, espere, ah parce Están en la montaña arriba, en la montaña arriba Vamos arriba Vamos arriba drogo En tres Vamos a mirar Negativo Pájense mal parido, no se lo han bajado Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Pa' acá Ah, así vamos a estar Avanza hasta la zona segura Ok, tiene el knife Ya te puse las placas Se las coño Venga, venga Si, si, parea Santiago Pare mal parcero Eso Está muy lejos weon Esa caja a mi me aparece toda cerquita en el mapa Y la marca y me aparece toda lejos Por aquí Lo lograste Ajá Si ya lo veo Es el sniper pero lo veo Ah Ah quico de puta tiro Voy hacia la manta Ay paz Y si ya cogí arma Y quien tiene munición Desmaipe Y quien tiene munición de todo mejor dicho Cuidado Ignoren eso Quítate Llegate Llegate Follar Está cayendo la caja Ahí Está llegando Está llegando Mata Hay una escuadra Hay una escuadra Hay una escuadra Hay una escuadra Hay Ah bono No No Mare Caz Vamos a la escuadra Vamos a pasar Vamos a pasar Dios Oh Esto voy Y muy bien No Mira Marqué un objetivo Lo de arriba Lo marqué ¿Quién tiene munición de sniper? A verlo ahí Bien 2 islacas de 2 tiros, pues. Se dice tiempo. Acaba de municiar. La gracia de mi amigo no le apague. Deberías dirigirte a la zona segura. Afirmativo. Entonces metámonos en zona. Y el de zona. Eso es. El H. Por aquí. Efectivo marcado. Solo quedan veinticinco. Están todos riendo. Tu pelea se acabó. Ese mal lo mataron de otra parte. No se lo rematen. No se lo rematen. No se lo rematen. Lo que yo iba a las demetradas. Estás aproximándose. Zona segura reubicada. Pero que chido. Que di balas demetradas. El gonorreo. Ok. Tenemos gente. ¡Sala aquí! ¡Achete! ¡Muerto! ¿De dónde? Bueno. Ya ya. Ese hermano. Ese hermano tiene plaquitas de eso ahora. Bien no mme. Aparse, espere, ya Vamos a ver, ya sale De 7.000 Ya pues que con la que va Es que no lo metí bien No me caes a paletís Eh, concentrados, concentrados Que ya al final concentrados, porfa Voy a hacer cierre Avanza hasta la zona segura Por aquí Marcando hostiles Ah El, 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 ahí El, el, el El, el El, el Ah Ah va Tenemos una caja de... Emisión Ya está acercándose Reubicando zona segura Ahí en dupla Acá, acá, acá Acá, acá, acá Marque, marque, marque Posición marcada Envíenlo 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 Atalio Enemigo aquí Movimiento en esta zona Envíenlo Envíenlo Y envíenlo Envíenlo Uy, bueno, venga, bro No, saco, no, flaseadora, marita No Por atrás, por atrás, por atrás Marijo, ¿qué haces esa mierda? ¿Está en duda? No, 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 no Páralo, páralo, páralo Estoy listo para otra ronda De prisa, dirígete a la zona Aún tienes mucho camino que recorrer Volteo, volteo y que él sale de allá A lo, a lo, le dije A lo, a lo, le dije A lo, arriba, ahí, marica, se tiró Velo, 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 velo Venga, venga O con el otro El otro está arriba, ganó altura El gaste está aproximado Están lejos de la zona segura Si, se canta Eso, hijo de puta Hice puta, victoria mueras en benesco y fue de putas eran benescos pasantes martín tú lo ganan a mí como 7 yo creo el abatido me lleve 7 voy a sacar las perritas me mandan el cupo porfa